Icabod Crane Y más allá, un apartado valle rodeado de colinas. Un lugar pacífico, pero a veces aterrador, pues abunden leyendas y sitios macabros de supersticiosa tradición. El cuento favorito de los vecinos es el de cierto maestro de escuela que una vez llegó hasta el remoto lugar. Muchos aseguran que su espíritu melancólico aún ronda por ahí. Sí, el ilustre pedagogo era un hombre muy raro. Para comenzar, les diré que parecía un espantapájaros fugitivo de los sembrados. Era alto, pero muy sacudido de carnes, de cabeza pequeña y aplastada mollera. Su enorme nariz lo hacía parecerse a una veleta girando en el pararrayos de su pescueso. El hombre era en verdad feo, una aparición en plena luz del día. Fue por la tarde de un triste día de otoño, cuando esta extraña figura hizo su entrada en la tranquila aldea de Sleepy Hollow. Como de costumbre, encontrábanse reunidos en la taberna central, los mozalbetes pueblerinos que formaban la pandilla del hueso. El hueso era el apodo del líder. Un tipo alegre y tumultuoso, fornido y fanfarrón, siempre listo a reñir o a enamorar. Sus droncas no pasaban de ser bromas más o menos pesadas, que estaban siempre impregnadas de sano buen humor. Por lo tanto, describiré al fornido hueso como un típico héroe pueblerino. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué feo! ¡Ese es un espantafantasma! ¡Ah, bárbaro! ¡Qué feo! ¡Ese es un espantafantasma! Lo que viene ahí, ¿qué es? ¿Son dos barcos o son sus pies? ¿Será un malo? No, señor. ¿Es un fantasma o es algo peor? Pero tiene un no sé qué. Será señor y conquistador. ¿Cuál será su nombre? ¿Quién es él? Ycabot, el profesor. Ycabot, qué primor. Guapo no es. Héroe es profesor. ¿Quién es señor? ¿Quién es él? Ycabot, el profesor. Nunca vi un tipo igual, con nariz tan descomunal. Pero no se ve robor. Ycabot, el profesor. Y aunque la llegada del maestro provocó mil opiniones, acordes todos estaban en no haber visto tipo igual, ¡ay, cabot, el profesor! La pequeña escuela era su imperio, donde absoluto reinaba. El maestro era hombre concienzudo y minucioso, lo que le hacía poner en práctica aquel sabio refrán de la letra a palo centra. No obstante, era prudente. Y a la justicia lo hacía con distinción, pues gustaba de guardar buenas relaciones con sus discípulos, especialmente con aquellos cuyas madres fueran buenas cocineras. ¿Quién es él, gran señor? Con las damas, es un don Juan. ¿Por quién vienen y se van? Por Icabot, el profesor. Al poco tiempo, y a pesar de lo raquítico de la recaudación escolar, podía saber que el ilustre pedagogo vivía con desahogo. Su calendario social se vio repleto de citas a comer y a cenar. Con maña aumentaba sus ganancias, a la vez que despertaba el interés cultural del villorrio. Su calendario social se vio en el periodo de citas. Su calendario social se vio en el periodo de citas a comer y a cenar. Su calendario social se vio en el periodo de citas a comer. A CIDES DE CHAPject ¡Ah! Un tipo como Icobot no podía dejar de ser blanco de las bromas del hueso y su pandilla, Pero Icobot no les daba importancia Poseía gran ecuanimidad Y pudo guardarla hasta aquel día fatal En que conoció a una mujer A una mujer muy especial Katrina Van Tassel Hija única del viejo Van Tassel El más rico hacendado de la región La chica era encantadora Primaveral Un botoncito de rosa Once you have met that little coquette Katrina You won't forget Katrina But nobody yet has ever upset Katrina That cute coquette Katrina You can do more with Margaret or Helena Or Ann or Angelina But Katrina will kiss and run To her romance is fun With always another one to start And yet when you've met that little coquette Katrina You've lost your heart No había duda que la bella Katrina era el mejor negocio de la comarca Y el catedrático Hombre de altos vuelos No tardó en empezar a rellenar su cerebro con oro peladas reflexiones Ah, Katrina, mi amor ¿Quién resiste tu gracia, tu candor, y quién resiste la hacienda de tu progenitor? Mmm, 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 qué hermosura Esas espigas son de oro puro Y no hay que olvidar la cosecha en verde Oh, Katrina, mi querer, mi tesoro Dije tesoro Ese granero es una lotería Y el premio gordo, qué bien me caería, eh Katrina mía, ven con papá Bueno, ¿y el papá? Epa, el viejo no se llevará nada al panteón Y cuando él haga mutis Empezará mi función Riquísima, Katrina Pobrecita millonaria mía No temas, Katy Iki te cuidará Me has convencido Me has conquistado Me rindo por fin Dejo a conocer a esa mujer divina Dejo a el chistón Una legión de rústicos admiradores Se desvivía por conquistar el corazón de Katrina Pero Ichabod Estaba seguro que él pronto eliminaría de la competencia A todos aquellos pobres simpletones Pero el maestro se había olvidado del verdadero obstáculo Del fornido señor hueso A Katrina Le molestaba la facilidad con que el hueso ahuyentaba a todos sus pretendientes Y mucho había deseado que apareciera algún campeón Capaz de poner en su sitio A aquel petulante que ya se creía dueño de ella A aquel petulante que ya se creía Un hombre más inteligente Nunca habría entrado en aquella competencia Pero dicen que el amor es ciego Y el profesor no veía por el momento más que a la diosa Fortuna Tocando a su cuerpo Y el profesor no veía por el momento más que a la diosa Fortuna Pero no tan pesadas Ya es Y el profesor no veía por el momento más que a la diosa Fortuna ¡Suscríbete! Habría que declarar la guerra en forma Pero ninguna guerra le daría a aquel mentecato Con una mano lo doblaría en dos y con la otra... Pero la cosa era más difícil de lo que había anticipado ¡Suscríbete! No había duda que aquel día el maestro estaba de suerte Aquel hombre poseía insospechadas habilidades Que lo hacían un rival de respeto Pero las guerras ni se pierden ni se ganan en el primer encuentro Ya se verían las caras otro día El hueso era hombre porfiado y testarudo Catrina aprovechó divinamente la fiesta que su padre daba cada año la noche de difuntos Para avivar el fuego entre los dos rivales Para el objeto una de las esquelas de invitación llevaba la provocativa posdata de No falte usted por favor De puño y letra de la caprichosa joven El maestro estaba en un éxtasis de felicidad Aquella alusiva posdata le revelaba solo una cosa ¡Ah, picarón! ¡Qué extraños poderes posees que te hacen irresistible a las mujeres, profe! Esta noche será tu noche La bella Catrina no podrá resistir por más tiempo tus encantos Y por fin Bien emperifollado y noblemente montado en un potro que pidió prestado Salió Ichabod cual andante caballero a cumplir una cita con su dulcinea En toda la comarca no había fiestas más alegres que las que daba el viejo Fantasen Ichabod encontraría allí gran oportunidad para lucir Bailando mostraría una vez más la versatilidad de su talento Ya que en el difícil arte de Tepsícore Ichabod también era un maestro Pobre hueso Triste y melancólico sufría una nueva y humillante derrota Al ver las elegantes genuflexiones y posturas que adoptaba el pedagogo Tenía que admitir que su rival Encarnaba la gracia y la belleza de la línea y el ritmo ¡Gracias! 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 No había duda que Ichabod era el hombre del momento. El hueso comprendía que una vez más su rival surgía vencedor. A pesar de todo, el hueso confiaba en su victoria final y esperaba. Sabía que al viejo Van Tassel le encantaban los cuentos de fantasmas y que a la medianoche gustaba que sus invitados le contaran los más espantosos. También sabía que no había hombre más supersticioso y firme creyente en los fantasmas que Ichabod. Voy a contar lo que sé que es verdad. Y que esta misma noche sucederá. Los fantasmas y brujas a medianoche de sus mil maleficios hacen derroche. Los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos. Y los hay flacos. Y los hay viejos. Y algunos se han visto sin sus pellejos. Hoy noche de difuntos salen a espantar. A los que están vivos quieren embrujar. En la noche de difuntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Fantasmas hay que nos dan horror, pero el sin cabeza, ese es el peor. El sin cabeza es más que peor. Cuando en su caballo va a buscar una cabeza que cortar. Tiembla el mismo Lucifer. No le quiere hablar ni lo quiere ver. Así cabeza hay que temer. El demonio se es antiguo al verlo. Se es antiguo antes de correr. Perdió su cabeza y quiere hallar. Una que le quede regular. Una cabeza que degolló. Se la probó, no le ajustó. Dijo que otra cortaría. De cuello largo y le ajustaría. Le gusta cortar todas las que ve. Buscan cabeza y tiene fe. De encontrar algún mortal. A quien poder decapitar. Por las noches se le ve galopar. Tras las gentes que ha de degollar. Corta las cabezas por montón. Ya lleno de muertos, un panteón. A mí me consta lo que conté. Hoy hace un año me lo encontré. Y mi cabeza no la perdí. Porque así el puente veloz corrí. Hay que cruzar ese puente, sí. Puedo poder terminar. Hoy por la noche al regresar. Crucen el puente sin tardar. Yo sé que hoy se aparece allí. Por el panteón. Cuidado, yo ahí lo vi. Por las noches se le ve galopar. Tras las gentes que va a degollar. Corta las cabezas por montón. Y ayer lo de muertos, un panteón. El cuento de fantasmas terminó. Y con este, la fiesta. Y el pobre Icabot tuvo que emprenderla solo rumbo a su casa. El cielo se oscurecía más y más. Mientras la luna y las estrellas se ocultaban tras tenebrosos y negros nubarrones. Icabot nunca se había sentido tan completamente solo. Su desolación crecía a medida que llegaba al bosque. El Señor. ¡Gracias! Ya dentro de la espesa arboleda Fue presa de un miedo aterrador ¡Gracias! 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 ¡Erika! ¡Era! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! A la mañana siguiente fue encontrado el sombrero del maestro cerca de una calabaza destrozada Pero del buen pedagogo ni el polvo se vio Al poco tiempo la hermosa Catrina y el fornido hueso se casaron Y aunque corrían rumores de que Ichabod vivía, y no del todo mal Casado con una viuda rica de una no muy distante aldea Los vecinos de Sleepy Hollow nunca lo creyeron Ellos juraban y perjuraban que a Ichabod lo había descabezado el sin cabeza Por las noches de galopar, tras las gentes que va a begoñar Corta las cabezas por montón y ha lleno de muertos un pantío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!